Una teletón que dejó un sabor muy especial y creo que tiene un significado también muy especial esta teletón porque los guatemaltecos respondieron a pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, a pesar de estas catástrofes, a pesar de que muchas personas estaban quedando sin sus casas, sin sus bienes, muchos de ellos llegaron y aportaron y donaron. Realmente les digo que eso es algo que a mí en este momento todavía me emociona muchísimo. Tuvimos un recaudo final de 22.945.551.33 quetzales. Eso es más o menos un millón y medio más de la recaudación que tuvimos en el año 2009. Indicó que esta recaudación fue gracias al apoyo de la sociedad guatemalteca, quien aportó el 70% de la totalidad y el otro 30% a las instituciones. Más o menos el 60% del recaudo viene del interior del país y el 40% de lo recaudado viene de la ciudad capital. Aproximadamente el 70% de la recaudación es de la gente, es de la sociedad. Eso es también muy importante porque tuvimos ejemplos y demostraciones de personas que, pues me recuerdo en este momento un muchacho que llegó a dar lo que había obtenido en el día cuidando carros. Que el 70% de las personas de la sociedad sea la que responda a este llamado, pues creo que también es algo muy significativo. Y por otro lado está el 30% este de empresas, que son empresas que creen en nuestro país, que creen en la apertura de espacios para las personas con discapacidad, que también hicieron aportes muy importantes.